¡Suscríbete al canal! 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 o una falda, no, es una blusita faldita este, trae de baño tiene un short, o qué es esto como un calzoncito de Bratz a lo mejor porque está muy chiquito, sí creo que es como un calzoncito de Bratz, y esto, qué es esto, a ver una blusita, súper chiquita, y esta está linda vienen unas mallas pequeñas, viene una calceta, que creo que me había salido una calceta ya viene una blusita y esta, o chamarrita, y esta también es de Barbie, el de Barbie este es así, repregados unos brillos, no sé si me pueden quitar esos brillos sin dañarla pero, uy no, ni le voy a mover mejor viene esa y viene esta que de esta también, creo que me había salido una muy parecida pero podría ser que la otra sea de Barbie y esta a lo mejor sería de Stacy porque muchas veces las ponían en sets donde venían las dos, y les ponían ropa, o sea, muy disimila y vean, viene una colita de sirena y es tornasol, qué bonita está esta oh, esta es hermosa viene una bolsita, como de para el gimnasio viene este, este es de Mary Kate and Ashley este sí lo reconozco a esta pieza, porque de hecho, tengo la muñeca y trae esta ropa sí, efectivamente, Mary Kate and Ashley miren, qué bonito viene una falda una faldita, es un color lila y luego trae aquí como rosita también rosa viene un short y esos son de Barbie esos son originales de Barbie, además con verlo me doy cuenta porque los reconozco de cuando yo estaba pequeña sí, les dije aquí está bien esos ya los reconozco, estos ni siquiera lo dudo porque a pesar de que la tela no es como la de hoy pues los reconozco porque es de mi época viene este viene un vestido y este creo que es de las Barbies de los diferentes países creo que este es de Native American Barbie, si no me equivoco esa viene esta que, ah, este es diferente, creo en el otro video me había salido una déjame ver si la veo por aquí vean, entonces sí son diferentes yo bien decía, yo tengo una, pero lo dije yo creo que es de ese color, pero no, vean, son diferentes entonces a lo mejor este es de Barbie esa podría ser de Teresa a lo mejor podría ser que sea de su amiga la verdad no estoy segura porque es de otro color pero son igualitas nada más de otro color viene un sombrerito ay, este creo que también me salió creo que este es de esta, vean sí, viene el sombrerito, vean qué bonito este me salió en el primer video de cuando empecé a sacar las cosas y luego viene acá la blusita este es un set, hoy trae un cabello me da cosas de ese cabello desde el video anterior lo vi y me dio como que cosa no se lo puedo quitar pero sí, vean qué bonito, se va a ver linda viene un vestido ¿qué es esto? ¿un vestido? sí, sí, un vestidito, un vestidito pequeño viene un short y este ¿dónde el otro por aquí? no, creo que fue en el otro video también que me salió sí, aquí está, vean, este es de este este me viene salido en el otro video y pues viene el set qué padre, lo voy a dejar aquí juntos viene una blusita y esta es así cruzada de enfrente viene una blusita así y esta trae pelucha así así muy bonito tiene un short y vean qué cosa tan más pequeñita y bueno, pues vamos a parar el video ahí todavía nos queda mucho así que nos vemos en una siguiente parte para continuar viendo qué nos salió y en el otro que ni siquiera dije que fue mi favorito en este es este mi favorito fue definitivamente este vestido me encanta estoy fascinada con este vean qué bonito está yay y pues nos vemos en el siguiente video bye mis hermosos